Un grupo de Guardias Ciudadanos inició el tercer nivel del curso de perfeccionamiento del idioma inglés, dentro del programa de vinculación con la colectividad que tiene la Escuela de Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad de Cuenca que se realiza a través de un convenio con el municipio local. Al menos 23 de los estudiantes integran el curso de inglés intensivo y el resto de los Guardias Ciudadanos inscritos están en dos paralelos de nivel básico. Ellos comparten clases con 20 personas de atención prioritaria. Según Juan José Sandillán, docente universitario y coordinador del proyecto, los Guardias Ciudadanos que voluntariamente deciden acogerse a estas capacitaciones deben hacerlo fuera de sus horarios de trabajo. Las capacitaciones tienen una duración de 40 horas académicas y están enfocadas sobre todo en desarrollar habilidades verbales del idioma, lo que permite mejorar el trabajo de un guardia ciudadano que interactúa permanentemente con turistas extranjeros, explicó Sandillán. El proyecto se ejecuta además por el antecedente de que en Cuenca viven más de 5.000 ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, dijo el coordinador del proyecto, Juan José Sandillán. Liliana Llanes, Unción Televisión.